Esto de la noticia de Mbappé, firmar un precontrato con Real Madrid, exactamente. Real Madrid tanto, tanto que insistió. Y el chiringuito decía, viene para acá, viene para acá. Sí, siguen diciendo de que no hay nada firmado. No, pero... ¿Quién dice? El chiringuito dice que no hay nada firmado. Pero no, la noticia de hoy es... Habló en la directiva del PSG y le dijo a Pochettino, no te evitas que no vas, llegas hasta junio. Y supuestamente están buscando a Zidane. Es que Zidane hace parte de la junta directiva del PSG. Y el tema del Real Madrid, ellos tienen pensado anunciarlo a Mbappé después que juegue PSG-Real Madrid de la Champions. Inclusive se ha hablado... ¿Y cómo lo elimina el PSG? Se ha hablado de cifras, que Mbappé se va a ganar alrededor de 50 millones de euros al año libre. La razón que digo que esto de Mbappé es trascendental para el deporte en general es que refleja un cambio en actitud que realmente empezó primero con los deportes americanos. Y es que los jugadores están entendiendo ahora su valor. Eso fue el primer paso. Pero ahora están usando ese conocimiento de su valor para acumular más poder. Y realmente eso comenzó en el básquet. Lo que hizo LeBron James en irse de los cabaliers de Cleveland, el equipo, no solo el equipo que lo formó, o sea, lo eligió en el sorteo. Pero también es el equipo de su tierra, porque él es de las afueras de Cleveland. A rechazar la oferta de Cleveland, que era más alta, no. Porque el equipo que te escoge en el sorteo tiene la opción de darte un contrato mucho más grande que cualquier otro equipo. A irse a los hit de Miami y no solo se fue a los hit, produjo una serie sobre su decisión a irse con ESPN a irse a los hit. Eso realmente ha provocado todo este movimiento hacia el poder del atleta en los Estados Unidos. Lo estamos viendo en el fútbol americano. Tom Brady irse de los Patriots y decir, yo no necesito a los Patriots, los Patriots me necesitan a mí. Se fue a otro equipo y ganó otro título, teniendo 43 años. Se está viendo en el béisbol con los atletas enfrentándose a la liga y diciendo, estamos básicamente dispuestos a frenar a esta liga si la liga no mejora los sueldos para los jugadores jóvenes. Y ahora lo estamos viendo en el fútbol, que el jugador como Mbappé, antes era impensable que un jugador como Mbappé a los 23 años se fuera de un equipo como PSG gratis. Gratis. Hace 5 años eso era imposible. Lo bloqueaban. Pero es que yo creo que esta situación de Mbappé definitivamente va a ser un... Exacto, va a poner la pauta. Va a poner la pauta. Porque ahora los jugadores talentosos y jóvenes, porque los que se dejaban ir gratis eran los viejos. Y ahora los jugadores jóvenes se están dando cuenta que ellos tienen el poder y lo único que tienen que hacer es dejar que se vence su contrato. Así es. Lo que es sencillo. Aquí se daba mucho cuando el jugador quería los derechos deportivos, lo bloqueaban los directivos. Es más, recorriendo. Y los representantes antes trabajaban más para los intereses del equipo y ahora los representantes trabajan más para los intereses de ellos y del jugador. Y ellos ganan igual con contrato, o sea, por agente libre o por transferencia. No importa, ellos todavía ganan.